Esta reunión es justamente para poner en conocimiento de la nueva convocatoria a los proyectos y programas de PPI de nuestra universidad. Son los proyectos que se financian desde la Secretaría de Ciencia y Técnica con fondos propios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recuérdenos, ¿qué características tienen estos proyectos? Bueno, estos son proyectos que tienen una duración de tres años. Hay diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos de grupos consolidados y proyectos de grupos de reciente formación justamente para promover a los investigadores que recién se inician en la parte de investigación. Y a su vez, esos proyectos se pueden agrupar en diferentes tipos de programas. Entonces tenemos programas que son interdepartamentales, interfacultades y los que son propios de un único departamento. Profesor, ¿se establecen líneas temáticas para estos proyectos? Las líneas temáticas son las que ya definió la universidad con la reciente resolución donde se aprobaron cuáles son las líneas temáticas principales o prioritarias de investigación de nuestra universidad. Y además nosotros lo que les pedimos a los investigadores es que también identifiquen, además de eso, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales aportan los proyectos y también algunos indicadores socioeconómicos para después poder encuadrar un poco cada uno de los resultados de investigación en esos aspectos. Decía que son proyectos de una duración de tres años. ¿Hasta cuándo reciben las propuestas y luego cuál es el plazo de ejecución? Bueno, las propuestas se reciben hasta el 6 de octubre y a partir de ahí vamos a hacer toda la etapa de admisibilidad, las evaluaciones, una evaluación externa que reciben los proyectos con la idea de que se anuncien los resultados cerca del fin de año y comenzar a ejecutar el próximo año, en enero del año que viene. Vemos que es mucha la gente que se ha acercado a participar, hay mucho interés. Sí, sí, tal cual, ya había interés, nos han manifestado, nos han llegado muchas consultas, por eso hicimos este encuentro para poder difundir un poco las características de la convocatoria y también responder todas las inquietudes que tengan los investigadores. Por último, profesor, una vez presentadas las propuestas, los proyectos, ¿cómo es la definición? ¿cómo es la evaluación? Bueno, los proyectos, una vez presentados, pasan por una etapa de admisibilidad, ver si cumplen con todas las condiciones formales de presentación, tienen que cumplir con la parte de avales, avales de seguridad y higiene, avales técnicos de cada facultad, de cada unidad académica y, si es necesario, también el comité de ética. Una vez que pasan esas etapas, se realiza una evaluación con evaluadores externos a la universidad. ¡Gracias!